En este ejercicio nos piden calcular el valor de t y además nos dicen que tanto s como c como r son lo convencional, o sea que se trata del mismo ángulo simplemente medido en diferentes sistemas de medida. Entonces podemos aplicar esta fórmula que relacionan los diferentes sistemas de medida y empezamos simplemente reemplazando. T va a ser igual a 4s, pero en sexagesimales es igual a 180k más 3 por centesimales que es 200k más 80 por radianes que es igual a pi k por pi a la menos 1. Todo eso sobre 2 por centesimales que es igual a 200k más sexagesimales que es igual a 180k más 20 radianes que es igual a pi k por pi a la menos 1. Entonces lo primero que podemos simplificar es en esta parte de acá, pi por pi a la menos 1. Bases iguales, recuerda que aquí hay un 1, 1 menos 1, 0. Y entonces todo elevado a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. O en otras palabras te voy a explicar aquí. Este pi sería igual a pi. Este pi a la menos 1, todo número expresado a la menos 1, se coloca el inverso. O sea, pi por pi a la menos 1 sería exactamente esto de aquí. Y esto es igual a pi sobre pi. Y eso es igual a 1. Entonces podemos simplificar esto con esto. Y nos sale 1. Esto con esto. Y nos sale 1. Entonces, ¿qué más podemos simplificar? Podemos extraer a todo k. Por ejemplo, este tiene k, k y k. Aquí también tiene k, k y k. Entonces, colocamos t, igual, extraemos k, pero también podemos extraer 10. Podemos extraer 10k. Paréntesis, si extraemos 10k, nos queda 4 por 18. 4 por 18. Más 3 por, ya no 200, extraemos 10, 3 por 20. Más, ya no 80, sino como hemos extraído 10, solo nos queda 8. Si multiplicamos 10k por todo esto, vamos a tener todo esto de aquí. Entonces, aquí abajo, también extraemos 10k. ¿Qué nos queda aquí? Y nos queda 2 por 20, más 18, más 2. Y eso sería igual a qué? Y mira, acá arriba hay 10k, abajo hay 10k. Se simplifican. Y aquí ya podemos copiar. 2 por 18, 36, 72. Más, 3 por 20, 60. Más, 8. En la parte de abajo, nos quedaría 2 por 20, 40. Más, 18. Más, 2. Entonces, el valor de t sería igual, arriba, 72 más 8, 80. 80 más 60, 140. Y abajo, lo que nos queda es 40 más 20, 60. Simplificamos, se va a 0 con 0. Sacamos mitad 3, mitad 7. Y entonces, la respuesta sería 7 tercios. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Qué sería la alternativa B? Fácil. Bien, si quieres saber más de este tema, te dejo la práctica completa en el primer comentario. Chau, chau. Suscríbete, comenta, dale like. Nos vemos.